La intensificación del control sanitario de los alimentos importados por China tuvo en vino días pasados a los industriales cárnicos de nuestro país y también al gobierno por los atrasos en el ingreso de productos y ante las dificultades para el acceso a los destinatarios de los productos. Ante esta situación el ministro de ganadería, agricultura y pesca solicitó al de relaciones exteriores que se contactara con el embajador uruguayo en China y que éste a su vez lo hiciera con las autoridades locales con el fin de explicar la situación uruguaya y reafirmar su sanidad, su inocuidad, su trazabilidad y demás atributos de nuestras carnes. Además que se informara que en las plantas frigoríficas de Uruguay no se ha producido un solo caso de COVID-19. Eso aparentemente fue aclarado y los controles a nuestros envíos de carne disminuyeron. Estamos en contacto con Marcelo Seco, CEO del grupo Marfrig Uruguay. Tranquilizó esto a la industria, Marcelo. Bajó un poco la duda de muchos de los clientes en los cuales están gestionando con las autoridades chinas, conociendo un poco más cómo son los procesos. Es algo que ya venía ocurriendo, que fue intensificado y eso te diría que fue sustituido por la novedad que ha habido en el mercado en los últimos seis días. Es una comunicación diaria de la GAC, de que ha ido deslistando plantas de todo el mundo por casos de COVID en su personal. Te diría que hoy lo más alerta que está en China o el poco de atención está en saber qué plantas está activa, cuáles no, cómo va el flujo exportador de cada país, muy relacionado a los casos de COVID que puedan tener internamente y el desafío que tienen los ministerios de ganadería o las autoridades sanitarias de cada país de ir gestionando con las autoridades chinas la baja de la planta y en todo caso la vuelta de esa planta a la actividad cuando tenga condiciones de punto de vista sanitario en materia de COVID. Hace pocas horas le preguntaba yo mismo al ministro de ganadería, agricultura y pesca si se habían hecho algunas gestiones oficiales y me confirmaba que sí, que efectivamente se había puesto en contacto el ministerio de ganadería, agricultura y pesca con el ministerio de relaciones exteriores y este a su vez con el embajador en China para que explique que al menos en la cadena cárnica en Uruguay no ha habido un solo caso de COVID-19 y reafirmar toda la cadena sanitaria y de inocuidad que caracteriza a la carne uruguaya. Te perdí en el final pero creo que entendí el concepto, pero básicamente es así, Uruguay ha actuado rápido, bien, ágil, coordinado en materia de sus instituciones desde el ámbito del propio INAC hasta el ministerio, los ministerios involucrados, ha habido esa comunicación formal, lo que sí sabemos que es un proceso que vino para quedarse, ¿no? Ese ejercicio de comunicación va a tener que ser algo permanente, dinámico, más que nada cuando vemos que hay dos elementos muy difíciles todavía de evaluar, que es el riesgo COVID en materia de alimentos congelados y con más de 45, 50 días de tránsito, que no está validado científicamente, ¿no es cierto? Es un poco lo que incluso la FDA de Estados Unidos es una comunicación técnica de que no hay riesgo de eso, pero obviamente es algo nuevo. Y por otro lado también el de que nuestra autoridad sanitaria le dé las garantías, como le da en otros aspectos, al ministerio chino de que la situación en Uruguay está controlada. Obviamente estamos en un país de autoridad de la situación COVID privilegiado en referencias a otros, o en términos relativos frente a otros, pero hay que cuidarlo porque ya sabemos qué pasa cuando se baja la guardia, ¿no? Una complicación adicional, ¿no? A lo que se estaba pasando. Sí, sin duda. No, no, sin duda es una música nueva, es todo un tema complejo que repercute directamente en el mercado porque la traba de lo que tú decías al principio de los controles hace que el comprador pida para no cargar la mercadería al empezar los tránsitos y eso genera obviamente todas las repercusiones que tiene. Ahora hay que ir leyendo día a día las comunicaciones de la autoridad china, ha habido plantas de Holanda, de Alemania, de Brasil, de Argentina, etcétera, etcétera, permanente, de todas las especies. Sabemos que la pandemia COVID sigue instalada en el mundo con segundos focos, primeros focos, etcétera. Diría que es algo nuevo que hay que administrar y intentar leer el negocio cómo va repercutiendo semana a semana, día a día casi. En estos controles obviamente hay un condimento sanitario, pero también un condimento comercial para tratar de bajar los precios, ¿no? Mirá, siempre es difícil discernir, ¿no? Cuánto es uno y cuánto es otro, ¿no? Yo leía en el final de semana que la carne del cerdo, no sé si a raíz de los controles, había tenido una recuperación de precios en el mercado chino, cosa que es peligrosa, porque eso activa mecanismos de intervención, de control de la hora, de todo el cerdo, etcétera. Yo creo que la dinámica que a nosotros es compleja, también es muy compleja en China, o sea, también es muy compleja en función de la situación sanitaria, la situación comercial interna, que obviamente la situación económica en materia de los precios relativos de las proteínas. Entonces, todo eso se va a ir activando. Por otro lado también, uno ve que se reactiva el flujo de importación de soja a China, y eso es más que nada la soja para crashing, y eso es el reflejo de que la demanda para alimentar cerdos está aumentando. Es todo un puzzle permanente de lectura para poder entender qué es lo que está pasando en un mercado que es difícil de entender, que es grande, y que a nosotros nos tiene, digamos, muy condicionados por la exposición que tenemos de más del 50% de nuestra importación, y a su vez de la competencia principalmente de los países vecinos. Exacto, y que es mucha en esta semana, sobre todo en Brasil. ¿Cómo arranca el mercado internacional esta semana? ¿Andaba en el cierre en los 4.000 dólares la tonelada? Sí, en el promedio semanal hay influencias en función de cuánto se esté haciendo para un lado o para otro, en el sentido de cuánto Estados Unidos hay, hay mucha optimización de plantas, de cuotas de plantas que no habían estado trabajando Estados Unidos, que ahora lo están haciendo, después obviamente va a estar afectado por cuando se reinicen las cadenas de los ganados de cuotas, que eso obviamente sube el promedio de exportación. Le diría que lo más importante hoy de lectura es ver un poquito qué es lo que está pasando en China. Europa es un país, es una región que vuelve a intentar tener una normalidad, tenemos un euro fuerte y favorable, Estados Unidos se está operando con niveles muy bajos de precios, pero es una alternativa a los problemas que hay en China en este momento. Obviamente no cumple con la demanda de todos los productos que lleva China. Le diría que esa es un poco la foto. Obviamente la región, con el dólar como está en la región, está difícil para venderle algo a alguien en la región a un precio relativamente normal. La intensificación del control sanitario de los alimentos importados por China tuvo en vilo días pasados a los industriales cárnicos de nuestro país y también al gobierno por los atrasos en el ingreso de productos y ante las dificultades para el acceso a los destinatarios de los productos. Ante esta situación, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca solicitó al de Relaciones Exteriores que se contactara con el embajador uruguayo en China y que éste, a su vez, lo hiciera con las autoridades locales con el fin de explicar la situación uruguaya y reafirmar su sanidad, su inocuidad, su trazabilidad y demás atributos de nuestras carnes. Además, que se informara que en las plantas frigoríficas de Uruguay no se ha producido un solo caso de COVID-19. Eso aparentemente fue aclarado y los controles a nuestros envíos de carne disminuyeron. Estamos en contacto con Marcelo Seco, CEO del grupo Marfrig Uruguay. Tranquilizó esto a la industria de Marcelo.